hola familia este vídeo es para aclarar una de las reglas porque hay mucha confusión y es de mi parte mil disculpas porque hice el vídeo antes de que terminara el formulario y cambiamos esta sección aquí esta parte dice para poder calificar tenemos que ser miembros desde el mes de diciembre ser de nivel a blander pro director o ejecutivo y está la tercera es donde hay más confusión comprobar que estás activo en el canal al responder la pregunta de un jugador compartir noticias de aplan o hacer preguntas sobre el juego antes del anuncio de este evento hicimos el anuncio familia el 19 de enero hace tres días así es que fue lo que cambiamos vean en el historial del descorte si ayudaron a un jugador si compartieron una noticia de aplan o se hicieron preguntas sobre el juego cualquier pregunta cómo se viaja que son los sense que son los tesoros cualquier cosa busquenlo antes que se hizo el anuncio el 19 de enero en el momento tenemos 19 participantes tenemos más de 900 miembros ojalá que participen más en estos días mandaré otro mensaje a todos tal vez el lunes o el martes para recordarles pero queríamos aclarar esta parte aquí así es que mil disculpas por la confusión la primera vez que hacemos un evento de este tipo y esperemos que sigamos haciendo este tipo de eventos ya llega la apertura de los ángeles en unos días muchísima suerte a todos que tengan bonito día en el metaverso